Ahí aparecieron las hermanitas. Bien, una foto de las dos juntas, ahí está. ¿Cómo van a pasar las juntas? ¿Ya lo pensaron? ¿Ya lo hicieron? ¿Con qué pasan las juntas? ¿Se van a ajustar? Wanda, Wanda acá, Wanda. ¿Por acá? ¿Por acá? Bueno, Wanda, para que puedas hablar, te dejamos un regalito, un bozal, te lo sacás cuando quieras. Para que puedas hablar, te dejamos un regalito, un bozal, te lo sacás cuando quieras. Llevalo, ¿cómo te cayó la medida esta del bozal a vos? No veo la puerta del auto. ¿Cómo? ¿Cómo te cayó la medida? Nada, no puedo hablar, ya tengo que pagar una multa, por eso no hablo más. Disculpen. Tomá, te regalo al bozal. Llevalo y cuando quieras lo sacás y te esperamos y que nos cuentes todo, ¿vale? Tomá, te regalo al bozal. Llevalo y cuando quieras lo sacás y te esperamos y que nos cuentes todo, ¿vale? Gracias, chicos, por venir. Disculpen. Gracias, Wanda. Hola, ahí se va Wanda Nara en la camioneta de Zaira. Felicitaciones por el estreno, Zaira. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Muchas relaciones. Contenta que vino la familia a verte. Feliz, feliz que pudo venir mi hermana a verme. La verdad que un gran sacrificio, te vino en la ruta y disfrutamos unos días acá en Carlos Paz, así que muy agradecida. Necesitábamos estar todas juntas y disfrutar en familia, lo que para mí era algo muy importante y ella siempre en cosas importantes me acompaña.